La Campana de Oro Que mal ambo andame llanto, que mal ambo andame llanto Váillame formando poros, y yo soy dos preparando Yo soy la Campana de Oro Al pasar por el puente del limoncillo Se me cayó la media y el salóncillo Al pasar por el puente del limoncillo El limoncillo sí, niña con ponte Que se te ve la línea del horizonte Como se enteraba el alma Al pasar por el puente del limoncillo Con la trenza de tu perro Ay, 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 ay Yo vi bajar un canario Yo vi bajar, yo vi bajar un canario Venir ya, pasito a paso Ay, 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 ay Y beber, y beber agua en tus labios Por las trenzas de tu perro Ay, 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 ay Ay, 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 ay para peinarme, morena yo me muero, mamita porque te quiero. Pachano, te gusta, a mi si a ti, a mi no, mamita, mor como un rey, chinita si, chinita no, que ponga presión cupido, chinita si, chinita no, que ponga presión cupido. Pachano, en la casa, en el olvido, chinita si, chinita no, donde no se acuerden de, chinita si, chinita no, manda el amor como un rey. Caraca, son cerrojos, puertas y llaves, chinita si, chinita no, caramba la voluntad de, chinita si, chinita no, caramba puertas y llaves. Puertas y llaves, tu amor me mata, chinita si, chinita no, ay, 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 tu amor me saca, chinita si, chinita no, caramba te llega el alma. Morita, y llaves, tu amor me mata, chica, chinita no, caramba, 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 caramba. Rompala la literata, sí, para mi suegra Guarras Rompala la literata, sí, para mi suegra Guarras Para la casada sorciata, para la soltera amistad Rompala la literata, sí, para mi suegra Guarras Ande el señor Robinson, ande el señor Rojo Que lloré llorando zamba Desde la Judea vengo así, como enemigo de Dios Desde la Judea vengo así, como enemigo de Dios De las mujeres que tengo, pasando el 92 Desde la Judea vengo así, como enemigo de Dios Mande señor Robinson, mande señor Que lloré llorando zamba Oye, 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 oiga, 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 así, como enemigo Mala y el amor, mala y el que me enseñó a querer De desde lejas tierra vengo De desde lejas tierra vengo, por venirte a ver De desde Lejas tierra vengo, por venirte a ver A ver si me quieres, mi prata mujer A ver si me quieres, mi prata mujer Mala y el sol que me alumbra, la tierra que me enamora Ay, sí, chanca aquí te cancha, miel con requesón, chanca aquí te cancha, miel con requesón. Tienen en la plaza, sí, qué ricas que son, chanca aquí te cancha, sí, miel con requesón. Ay, corazón, eso no está bueno que conmigo lo hagas, tanto que te quiero, sí, y tan mal me pagas, tanto que te quiero, sí, y tan mal me pagas. Mala ya la embarcación, y el piloto que la guía, ay, sí, quien toca la puerta, señora yo soy, quien toca la puerta, señora yo soy. Vengo por las cartas, sí, mañana me voy, quien toca la puerta, sí, señora yo soy. Mala ya que me maltrata y no me guardo un lectoro, señora vecina, présteme su gallo, señora vecina, présteme su gallo. Para mi gallina sí que se ha calentado, para mi gallina sí que se ha calentado. Mala ya quien dijo amor, como no dijo veneno, ándame pidiendo que yo te iré dando, ándame pidiendo que yo te iré dando. Palos en la nuca sí que se están gustando, ándame pidiendo que yo te iré, que yo te iré llorando, samba.